¿Qué tal mis entrenadores? Bienvenidos a otro video para el canal. Bien mis hermanos, tenemos caja gratuita después de muchísimo tiempo en Pokémon GO, así que reclamarla de una vez, ya se encuentra disponible en la tienda de Pokémon GO. Esta cajita viene gracias entrenadores a que como recordemos hace un par de semanas hubo inconvenientes cuando fue liberado Zorua en Pokémon GO. Espero que les sirva esta gran información, reclamen ya entrenadores, no olviden de suscribirse y dejar ese hermoso like. Yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad.